¿Cómo ha sido este año a nivel educativo? Bueno, nosotros estamos muy contentos, siempre tenemos desafíos que podemos atravesar, siempre cuidando los derechos de los estudiantes y sus trayectorias escolares. Es muy positivo este año para todos nosotros. Bien, Nati, tu primer año como directora en lo personal, ¿cómo lo has transitado? Bueno, sí, con mucha alegría, mucho compromiso y ha sido un año, como bien dijiste, con muchos desafíos y compromisos, pero feliz de estar en este lugar, 14 años como docente y este año como directora de la Escuela Crecer. ¿Cuál es el mensaje que se les deja una vez finalizado este año a los estudiantes y sobre todo a las familias que acompañan tanto? Bueno, es desearles unas felices navidades, un próspero año nuevo e invitarlos a seguir trabajando juntos, escuela, familia y comunidad, como lo hacemos siempre, pensando en nuestros estudiantes para que puedan tener una trayectoria hermosa en la educación y tengan capacidades y habilidades para cuando salgan a la vida cotidiana.